hola qué tal estáis bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente y vamos a hacer el posicionamiento de tanque vamos a ver qué tal porque también creo yo que lo estoy haciendo demasiado tarde yo creo que se tendría que haber hecho antes pero no ha podido antes gente no ha podido antes solamente de hecho tengo la de la de apoyo que gente por favor me quede en bronce 1 he bajado bronce 2 y me queda una partida para subir otra vez a bronce 1 veremos a ver por favor quiero me gustaría pasar de bronce si es posible es que me salen unas partidas horribles horribles y y no por mí porque de hecho bueno puede ser que también sea por mí pero me refiero que cuando hacemos las kills tenía es que lo tenía igualado tenía igualado tanto las de que hace las de la cara mismo no me sale como las de le las tenía muy igualadas y tenía tenía bastantes más que no solamente me había dedicado por ser moira no 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 vale estamos dando para atrás vale si no si no tengo apoyo no puedo entrar tío no tengo una azar ya me cago en todo creo que es el más es el que menos hace tío no puedo tengo que cambiarme pero sí o sí tengo que cambiarme pero a ver cuando muera lo hago vale de hecho voy a ser más kamikaze y voy a elegir no voy a elegir a sigma voy a elegir a diva pero voy a ver con sigma vale a ver vamos a ver dejadme que lo ponga y vamos vale ahí bueno no pasa nada veis así sí así sí así sí yo en serio vale vale ay 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 que me dan venga va vamos gente que quiero coger el punto porque me ha quedado que soy tanque que yo debería estar delante pero aquí estoy y es que no puedo gente es que no puedo vale me he quedado atrapado 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 lo siento lo siento ah que rabia me ha dado tío y el bastión ha venido a por mí vamos a ver vamos por ello es que sé que alguno me va a venir ve míralo y alguno me va a venir por aquí yo sabía que tenía que venir por aquí vale 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 tiramos vamos a darle por ahí mira que susto me ha dado que susto me ha dado hay que no puedo avanzar ni avanzar ni retroceder vale vale necesito necesito ahí venga va tío no pasa nada no pasa nada yo protejo a mi equipo ahí estamos eso es vale venga ahí estamos ahí estamos bastión va a ir fuera ahí está ahí 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 estamos eso es vale vale ok es que no puedo con bastión tiene también sus limitaciones el pobre y mira que bastión me gusta bastante ¿quién es? de mi equipo vale es de mi equipo de mi equipo venga va vamos avanzando tío si alguien se pone aquí vamos bien vale mierda se ha ido vale ok vale vale alcanzamos me va a dar toda vale ahí no puedo ahí gracias vale 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 están detrás están bien mientras sigamos así me da igual si os viene una zaria gente uno de los buenos es no mierda se ha ido se ha ido se ha ido no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada pero hemos seguimos seguimos venga 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 vale 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 eso es eso es mi lifeweaver mi compañero eso es venga venga mierda ay socorrito que me he quedado atrapada vale vale guay hemos llegado hemos llegado hemos llegado vale hemos llegado hemos llegado uff bueno hemos hecho nueve pero y una asistencia asistencia gente asistencia con moira me quedé ya os digo porque las hice con moira en las anteriores partidas que perdí con apoyo fue pues eso me quedé muy golitaria de hecho creo que en dos ocasiones me quedé incluso de las mejores pero perdimos mi equipo perdió eso suele pasar vale suele pasar pero bueno me gusta este sigma chicos este no sé si lo hice o no hice con este pero gente zarya orisa te te terminan mucho con con orisa es es un tanque débil orisa contra zarya por su rayo si queréis el consejo vale de hecho lo habéis comprobado porque me he puesto sigma y que ha pasado pues que con su se me ha ido como te llamas con su barrera experimental con su barrera con esta barrera ahora la pongo de hecho la voy a poner con esta barrera le cortas a zarya vale tenemos nada 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 esperase esperase no 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 ahí está puh lo tenías que haber hecho al revés espérate uy calla que no sé por qué me he ido para allá gente vale vale uy la zarya la zarya la diva no no diva te está equivocando vale no no estás utilizando se está equivocando en la protección vale ahí está vale ahí está no ha conseguido entrar es que aguento tío no venga venga por mí me queda sola con bastión bueno no pasa nada gente tío es que la ha cogido la hoy suena muy mal pero la ha ayudado Messi y se nota eh tío no me puede ser que yo me eliminen a mí y me eliminen a todo el equipo gente vale 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 mira la diva donde vas donde vas vale la he conseguido vale no mierda la ha conseguido revivir la otra pero es que no puedo gente no puedo ah no no que es el de mi equipo el de mi equipo mira se ha quedado a uno el bastión enemigo tío aguantad aguantar los tres vale 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 los super no le están haciendo mal pero Moira se está dedicando un poquito más a hacer daño pero lo lleva bastante igualitario eh tío no puede ser no puede ser que nos ganen tan fácilmente vale vale me llevo a estos me llevo a este me la llevo me la llevo me la llevo mierda no me la he llevado tío bueno por lo menos lo hemos hecho para atrás por lo menos los hemos hecho para atrás que eso es también lo que importa ya agrupaos pero es que no le estamos dando resistencia tío acabar con la otra vale venga el meca fuera eso es venga eso es va a por la merci a por la merci pero para que me haces bueno gracias pero vale vale ahí está vale no no necesito irme no no podían tenía que meterme por medio si no me me mataban al otro tenía que meterme por medio gente tenía que meterme no se podía gente tío aguantad vale vale gracias vale epa porque no tira tío porque no tiraba vale vas a irte fuera te voy a ir a por ti voy a ir a por ti has cometido el error de venirte para acá hombre che donde vas tú donde vas merci donde vas donde vas merci donde vas hombre merci merci que te reconozco venga va ay 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 venga va vale venga tío pero por lo menos me quita agua uno tío ocho mil de daño ya y no están los dps lo están haciendo también muy bien eh están están muy 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 bien a ver vamos a ello no no esperarse esperarse vale un poquito más ah juraría que había uno por aquí una ahí y una vale vale por aquí ay que quien me está ay gracias gracias perdón gracias ay ay que estaba el camión mierda que estaba el camión retrocediendo gente que no me había dado cuenta que el camión estaba retrocediendo claro ahí está vale donde vas donde vas yo a puñetazo también limpio eh yo no tengo ningún problema vale vale mientras te lo quite el meca me da exactamente igual mierda me ha cogido el ay que bonito hombre hombre yo os ayudo yo ayudo a mi equipo vale vale si seguimos así nos queda un minuto donde vas diva vale me ha venido por mi ha venido por mi si no puede ser que se haya quitado a todo cuánto ha dicho 60 segundos venganza se venga de mi se venga de mi el bastión espera que voy eh venga va venga 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 vamos vamos a mantenernos vamos a mantenernos ahí 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 está ahí asesinato triple eh uno por ahí no puedo no llego eso es eso es nada 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 va el solo va el solo no va a preocuparse vale vale venga diva te la estás comiendo toda 25 10.800 GG hemos hecho bastante bien muy bien estoy estoy bastante contenta vale se lo voy a dar a este dps a bastión pero sí es el de mío no es del equipo enemigo pero bueno da igual tío ese es cuando nos ha salvado el Lightweaver uy que subo de subo mira subo al al 10 vale parece que hay consenso vale si lo estoy haciendo ahora estaría en bronce 2 vale me parece bien porque no bajaríamos de cuando yo al final terminé la temporada 8 8 porque al final creo que quede con bronce 2 hice 5 4 3 y 2 2 y 2 la gente así vale si seguimos así entonces me digamos entre comillas voy bien no no atraso pero lo que más me toca muchísimo la moral es el de apoyo porque apoyo he llegado a ser oro 5 y me gustaría otra vez volver a ser oro por lo menos oro a ver vale 7 me quedan 3 ok vale no me molesta ay que estoy a punto de conseguirla estoy a punto bueno me voy a quedar ahí de hecho es mi primera del día gente que lo sepáis que he ido así a machete de hecho me da igual vamos a hacerlo de hecho creo que lo acabo de conseguir hemos terminado el pase de batalla gente ahora me quedan los niveles de prestigio que nos quedan 37 días 200 si gente yo no se por nada pero hay algunos pases de batalla yo creo que también me motiva bastante las skins no lo se porque bueno yo a Moira la quería pero vamos de hecho estoy jugando más esta temporada que la anterior y creo que también se nota bastante a ver vale el récord de temporada es si es que ah ay no me la he contado todavía pero sí que me quedé que me se quedó en el 99 y por eso todavía no me la pone uy que rabia gente es que tengo miedo en hacerla porque entonces se me quedaría el 99 que mierda perdón lo siento mira si queréis que os diga el tiempo bueno sí está todo está todo mi tiempo jugado ha sido de hecho no he hecho tanto DPS esta vez porque si os dais cuenta es Moira y Zenyatta Orisa bueno y Sujoun y Lightweaver y Bastion son 1, 2, 3, 4, 5 bueno estos 6 bueno 5 5 vale hasta Lightweaver y 3 de ellos son support así que fijaros lo que he estado haciendo me dio una rabia cuando baje entonces todavía estoy en bronce 2 entonces se me quedan en el 99 que rabia bueno en otro en otro vídeo gente en otro vídeo que lo más seguro que la grabaré os lo enseñaré vale y nada gente hemos completado el pase de batalla bastante contenta nos quedan los niveles espérate un momento que me salió demasiado los títulos es desleal sombra maldita monstruosidad ojo viciado ser cósmico agente del caos uy este me gusta agente del caos ancestral también y pesadilla sobrenatural creo que me voy a poner el de pesadilla sobrenatural que es el 200 gente vale así que nos toca hay gente lo que sí que he decidido no han tenemos dos vale está la de Kiriko que ahora mismo es esta que a mí me gusta mucho la de Kiriko pero no sé es que la de skin de Ana que está oscura creo que también me gusta mucho así que creo que me voy a pillar más la de Ana más que la de Kiriko así que gente me despido de todos vosotros de verdad muchísimas gracias por haber visto hasta aquí por haber visto la partida por haberme aguantado de verdad muchísimas gracias por el apoyo gracias por suscribiros los nuevos y no tan nuevos de verdad muchísimas gracias gracias por todos los comentarios siempre me ayudan y me animan de hecho esta última semana ha sido un poco catastrófica por problemas personales pero vosotros no lo habéis notado tanto porque también tenía vídeos grabados lo que sí que lo han notado un poco más ha sido sobre todo para el fin de semana ha sido la del canal de Naida de los Sims pero vosotros no lo habéis notado tanto así que gente de verdad muchísimas gracias por el apoyo somos más de 800 800 900 aquí en este canal de verdad muchísimas gracias por el apoyo y ahora sí que sí me despido de todos vosotros nos vemos en una próxima partida chao 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 Gracias.